MÚSICA Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortop Games Soy el Dr. Farlow y aquí os tenemos un vídeo de Marvel Strike Force Tenemos a la nueva Mantis Y tenemos que podemos conseguir fragmentos de este personaje nuevo en asalto Vamos a darle un poquito, ya vamos por el hito 12 Ya le hemos dado un poquito, evidentemente no voy a conseguir ni a darle mucho más cariño y amor al asalto Porque es que a los niveles que juega la gente pro es muy complicado Pero bueno, vamos a darle un poquito con estos dos equipos que tengo así que me funcionan Más que nada porque los tengo con estrellas rojas y bueno, son buenos equipos A ver, con el que llevo aquí, mirad que tienen más poder que yo Entonces es complicado, es complicado Es complicado con este Mira, como me queda un hito para la categoría Vamos a usar este que es más completo, este equipo De acuerdo Y aunque sean equipos más superiores Yo creo que les puedo ganar Vamos a ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay que ir con cuidado con la bajada de defensa de Spiderman Y bueno, la subida de defensa del Tito Kimping Vamos a intentar darle lo máximo posible a Gross Bones antes de que haga su ulti Vamos a bajarle la defensa lo máximo posible Mira, solo le hemos bajado a 3 Entonces por ahora no vamos a ponernos nosotros la defensa Vamos a tirar esto para hacer el máximo daño posible a todos Y yo no sé si Spiderman nos lo podemos cargar o no Pero vamos a bajarle un poquito más la vida a Gross Bones A ver si luego... Vale Entonces ahora deberíamos subirnos la defensa Casi me la matan A ver si me peto a Gross Bones Vale, me lo peto A ver si suerte y esto no me esquiva Bien Y por poco no nos cargamos a este Ya nos lo cargamos definitivamente Subimos la defensa Y vamos a empezar a bajarle un poquito Lo sumos a esta Porque le queda su ulti Y es la que nos puede hacer más daño Vale Y ahora este hace lo de invocar a estos tipos Con amigo y hondo le damos Y ahora bueno, tiene la defensa subida Pero bueno, da igual Se la bajamos ahora con un Speedy No, no sé Lo ha resistido Ahora ya en principio casi podríamos decir que es automático Porque ya este pobrecito no puede hacer daño Aguanta mucho como un cabrón Pero no puede hacer daño Venga, ahora creo que superamos el... ¿Ves? Ya estamos en la categoría 6 de puntos Continuamos Y ahora los enemigos son un poquito más fáciles Entonces podemos coger al otro equipo Que me tengo que acabar de... De hacer un poquito más de equipos así para saltos Porque solo tengo estos dos hechos A ver Yo creo que este nos podría valer Pero este pone defensa muy rápido Más que Kingpin Este también nos podría valer Pero es que es un tocahuevos Aquí el Thanos Venga, vamos a probar con este, ¿vale? Vale Venga, lo bueno que me gusta de Punisher Es que todo el rato está... Cuando tocan a su amigo Daredevil ¿Ves? Todo el rato ya casi... Se está cargando la vida de todos Venga, perfecto Cortarnos jodido Vamos a bajarle más la vida a este Y ahora... A ver cuánto nos cargamos Es la hostia aquí Punisher, la verdad Y... Hostia, lo tengo... Lo tengo con 4 estrellas Y la verdad Vamos a darle con Crossbones A tomar viento Este equipo en principio Si no te los matan rápido Si no te matan a Crossbones rápido Y esas cosas Me gusta mucho Porque es que lo que no mate Punisher Lo acaba matando Crossbones Vale ¿Ves? Este tiene un problemilla Que es el maldito este Vale, vamos a darle Vamos a ver si... Bajamos un poquito de vida a este Y Punisher se lo carga Porque si no se está curando todo el rato Mira, ya se lo ha cargado ¡Qué bien! Vamos a bajarte velocidad Vamos a bajarte la vida Y... Venga Vamos a subirnos la defensa Está bien que provoque Porque ves así todo el rato Cuando lo atacan Responde Punisher Y responde el mismo Y los están cargando a todos Entre los dos Una pasada Este equipo me gusta Kingpin porque pone la defensa Y quieras o no Tenemos un poquito más de supervivencia Porque son bastante débiles Esos personajes Vale Eh... Son un coñazo Los de... Este Venga va Este ya tiene más poder Que nosotros O sea que si no Nos machacan rápido Yo creo que podemos Aguantar bien Tito Luke Venga A ver si podemos Llegar a darle débil Vale Aquí tal vez Tenía que haberle quitado Va Venga La han tocado Dale ¿Ves? El escudo este Es una putada Porque quieras o no Quieras o no Eh... Ves? La han tocado Y ahora Punisher responde Bien Bien ¿Qué es lo que tiene de bueno Punisher? Ahora yo le quitaría Esto de aquí Porque es que si no Crossbones Habría que atacar a Crossbones ¿Vale? Ahora vamos a... Ahora que no tiene escudo Vamos a... A tirar la ulti Hostia tenía reducida de ataque Ah Venga Crossbones fuera ¿Vale? Que es el peligroso Ahora ya estos en principio Ya deberían ser peritas en dulce Deberían eh Digo Vamos a poner esto Porque no tienen ataques de área Estos dos Venga Y ahora con esta Ya machacamos Tampoco hace tanto daño Venga Y ese nos resucita Pues ala Esta ha sido una batalla Un poquito más larga Que las otras Que los hemos machacado Porque tenían bastante tanques Y este Joder macho ¿Cuántas estrellas rojas Debe tener este? Porque aguanta Lo inaguantable Madre mía Es un muy buen tanque Vale Sigamos Venga va Que nos darán 5 fragmentitos De Mantis Si llegamos a los 60.000 Vale Me siguen pidiendo 25 Vale Hostia Este No me atrevo A enfrentarme a este equipo Y este Me da mucho miedo Son muy tanques Y si son tan tanques Tenemos a El ataque en área De De todos estos Venga Vamos a probar Porque a ver Con los ataques en área Siempre estará respondiendo Punisher Lo importante Es ir subiendo Deitos Para que cada vez que Oh Bien Buen toque Le hemos hecho a este Venga Pues mira Este ya está muerto Vale Vamos a Ralentizar Todos estos A este le bajaremos la vida Lo máximo posible Porque a ver si suerte Ah no ha muerto No ha muerto Me han bajado el ataque De De Crossbones Por lo tanto Lo suyo no sería tirar ahora Vale Perfecto Venga va Ahora Si matamos a Crossbones En principio Ves Ahora todos tienen Bueno bueno Lo hacemos y ya está Porque Crossbones está muerto Y ahora vale Yo creo que Si 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 Yo creo que Thanos Mira no Pues mira Tenemos tenido suerte Ala muerto Venga y ahora ya ponemos auto Estos auto chicos Lástima que King Pink sea tan lento La verdad Pero es muy buen personaje Lo que pasa que si las batallas Son rápidas Al final llega su escudo Y la provocación Pues tarde Vale hemos completado Otra categoría Estoy a unos Pien 50 Vamos a cambiar de equipo Vamos a ponernos A este equipo Vamos a darle unos cuantos Ataques más Capi Aquí hay mucho Mucho tanqueo Esto se va a alargar mucho Vamos a bajar la vida Crossbones Más que nada Porque es que es el que Realmente nos va a hacer Bastante daño Ahora el primer ataque De Winter Soldier Es la Es el puño Por lo tanto Por eso me he puesto escudo Aunque si se lo hace a Capi Venga va Venga va 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 Que a su puño le queda Poquita vida Vale a ver Venga perfecto Yo miraría A ver si me puedo cargar A Capi No lo sé Porque va a bloquear Bloqueado Y vamos a stunear A este Porque no Hostia Lo ha fallado Vamos a cargarnos A Capitán América Vamos a ver si es suerte Y le pongo Ceguera Vale perfecto Ceguera nuestro amigo Yondu Es falla Cuando falla Este es una putada Para el equipo enemigo Claro Y este también falla Que bueno que es el Que es el Yondu Madre mía Que habilidades tiene Este Vamos a darle Ese cura Bueno Cúrate lo que quieras Cúrate lo que quieras Que te voy a matar Venga Muy bien chicos Muy bien Perfecto Ves Hito catorce Me dan Más fragmentitos De mantis Creo que si cumplo Todos los hitos Podría conseguir Veinte fragmentos Que son inútiles Si queremos Si la queremos Porque se bloquea Cuarenta y cinco Diría yo Mira este tiene curación Tiene este No tiene reducción de defensa Vamos a darle a este A ver ¿A quién iremos primero? Yo creo que lo suyo Sería ir a Joque Y ahora Reducir la defensa A Gamora Ok Y si a ver si llegamos Vale perfecto Hemos llegado allí Vale vamos a subirnos la defensa Porque esto Lo que si que tiene Es que pega mucho Vale Todos los personajes que tienen Voloteamos la curación Les hacemos una batida Con Yondu Vamos a ver si suerte No nos muere nadie Porque tenemos Al Tito Capi Allí Protegiéndonos Ya ha resucitado Vale lo mato Perfecto Y este acaba con este Y esto es auto ya Vale ¡Victoria! Venga pues lo dejamos por hoy Que ya se hace largo el vídeo Recogemos las recompensas Y nos vemos en próximos vídeos chicos Hasta luego Any questions I am Groot Any other questions No 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 Gracias.